Permite que mi clamor llegue a ti. No escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Inclina tu oído hacia mí. Respóndeme rápido hoy que te llamo. No. Esto fue hecho para ti. No escondas tu rostro de mí. ¿Acaso me ves? Rabino. Bien. Esta es una gran noche. ¿Sabes quién está a tu lado? Este es mi amigo. ¿Nathanael? Sí, el que dice la verdad. ¿Disculpa? El hombre es a menudo engañoso. Israel comenzó con Jacobo, que era algo embustero, ¿no? Sí. Pero una de las grandes cosas sobre ti es que eres un verdadero israelita. En ti no vive el engaño. ¿Qué le dijiste sobre mí? ¿Qué es esto? ¿Cómo me conoces? Te conozco de mucho antes de que Felipe te dijera que vinieras. No lo mires a él, mírame a mí. Cuando estabas en tu peor momento y estabas solo yo no aparté mi rostro de ti. Yo te vi bajo la higuera. No, no, no. Pero una de las grandes cosas Gracias.